Churururururú 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 Disponemos las clases del Señor Que cantarás la tristeza tu nombre Que en la madrugada de la tumbada De tu fidelidad en las mijillas de la noche Les puedo darte gracias Señor De tu fidelidad en las clases de la noche De tu fidelidad en las clases de la noche Glorice irá en las alas de nuestros ojos, desfuebo donde pasas, Señor. Glorice irá en las alas de nuestros ojos, desfuebo donde pasas, Señor. Glorice irá en las alas de nuestros ojos, desfuebo donde pasas, Señor. Glorice irá en las alas de nuestros ojos, desfuebo donde pasas, Señor. Glorice irá en las alas de nuestros ojos, desfuebo donde pasas, Señor. Amén. 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 ¿Para que no domine los pies de pecado? Sí, sí, sí. ¿Y promete pronunciar al demonio, autor y fuente de pecado? Sí, sí. Ahora los unidos lo que estamos en la iglesia. ¿Cree en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Sienes de la Tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació en Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia de la Corte, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que nos gloria a la Iglesia de Cristo Jesús, nos pusieron. Por tanto, ¿quiere que se muriera en esta fe? Sí. Julián Antonio, que es de bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, 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 y del Hijo. Dios Todopoderoso, Madre, Madre, Nuestro Espíritu, que te ha generado el pecado de la donna de la Iglesia, por darme y adivinizar el último en el ritmo de la salvación para que el doctorado es a su pueblo santo permanezca como miembro de ti sacerdote profeta y rey hasta la vida Amén Amén Queridos amigos y amigas representantes a Uriel Antón que es el nuevo integrante de nuestra familia Gracias Aplausos 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 Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor